Desde el Banco de la República se está llevando a cabo la exposición de historia de la Radio Zutatenza, una de las primeras emisoras en Popayán y Colombia, que llevaba toda la información, además de cátedras y procesos de educación para los campesinos, llegando a más de 90 municipios en todo el país. Radio Zutatenza cuenta la historia y cultura desde 1947 en el Salón de Exposiciones del Banco de la República. Gracias, Eugenio. Como siempre, la vía en todas partes. Hoy estamos desde el Banco de la República y estamos en el Auditorio de Exposiciones y precisamente hoy nos acompaña Carol Guerrero, que nos va a hablar un poco sobre todas estas exposiciones que se van a realizar aquí en la ciudad de Popayán y por supuesto la invitación. Cordial saludo. Hola, muy buenos días. Para mí es un gusto enorme tener la oportunidad de compartir con ustedes esta actividad que realiza el Centro Cultural del Banco de la República de Popayán. Consiste en la exposición Radio Zutatenza, una revolución cultural en el campo colombiano, 1947-1994. Esta es una exposición itinerante que se acaba de abrir en nuestro Centro Cultural, en el segundo piso, en la sala de exposiciones, y que estará abierta hasta febrero de 2022. Pero queremos que en el transcurso de los meses siguientes nos visiten muchos ciudadanos para conocer en qué consistió Radio Zutatenza. Se trata de la trayectoria, esta exposición recrea la trayectoria de una empresa educativa que gestionó en el país durante más de cuatro décadas un importante movimiento radiofónico que contribuyó a disminuir las brechas abismales que existieron en su momento entre la calidad de vida de la zona rural y la calidad de vida de las zonas urbanas. Esta empresa estuvo dirigida por Acción Cultural Popular, una empresa de origen religioso, una obra de origen religioso católico que fue dirigida por el padre José Joaquín Salcedo y que, como les decía, tuvo una misión a través del modelo de educación integral brindar bienestar a las familias campesinas y al pueblo rural, dignificar su vida. Entonces, ¿en qué consistió? El movimiento radiofónico, las escuelas radiofónicas, quiénes fueron los beneficiarios de todo ese movimiento, eso es lo que busca recrear la exposición. Están cordialmente invitados, la entrada es gratuita y se hace de manera ocasional, pueden venir los visitantes de manera espontánea entre ocho y media de la mañana y cinco de la tarde de lunes a viernes o también los sábados de nueve de la mañana a doce del día y pueden agendar a través del portal cultural del banco una visita guiada que sería ideal, el aforo máximo es de siete personas. ¡Gracias!